El correccional Pailin. Han actualizado la seguridad hace poco con tecnología punta de Bloom. ¿Cierres por red, vigilancia robotizada? Si tuvieran al tipo en una cárcel antigua tendría un problema, pero Bloom tiene razón en esto. La tecnología sí que nos hace la vida más fácil. ¡Quieto! ¡Suéltala! ¡Al suelo! ¡Ya! ¡Las manos a la cabeza! ¡Vamos! Me quedo en paz con Jordi. ¡No te muevas! Pierce. Aiden. ¡Smith! ¡Ya te lo avisé, tío! No te enterarás hasta que no te la encuentres clavada en la espalda. Sí, sí. Hasta mi abuela no es inocente. Entra ahí. ¡Testo es el descanso, cabronazo! ¡Te jodes! ¡Oh! ¡Todo es el descanso, cabronazo! ¡Ateno! Cu校elos. ¡Ateno! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡No te he visto, tío! Sí, así me gusta. A ver, tienes que cumplir... 60 días. ¿Con buen comportamiento saldrás en 30? ¿Qué pone aquí? ¿60 años? ¿Qué estás haciendo, tío? Solo te muestro un futuro alternativo. Solo te muestro un futuro alternativo. ¿Qué estás haciendo? Ya sabes, por si sientes la necesidad de compartir tus historias. O hacer un trato con la poli. ¿Queda claro, no? Atención. Posible superpuso. Se busca un parado con George Smith. Una unidad a la lavandería. No hay comunicación. Muy bien. Recibido. Jordi, ya está. Fantástico. Supongo que estarás deseando salir de ahí. Te he mandado un paquete de asistencia. ¿Dónde? Tranquilo, lo verás. Cuando… ... fenómeno... El maestro completó. El maestro de las líneas... ... la salvajes de las líneas. Los agentes piden refuerzos. ¿Preparado para esto? Control mental. ¿En serio? ¿Por eso contrataron a un psicólogo social? Vale, vale, no hay ningún láser de satélite alucinante. A menos que yo sepa. Pero aún así mola, ¿no? El CTO-S recoge información. Atención, unidades. Unidad aérea. Espere. Ahora, para. Vamos a parar. Vamos a parar. Vamos a golpearlo. Pare ahora mismo. No va a parar si no lo obligamos. Lo he visto por el lateral. ¡Tengo problemas! Escuchad, voy a darme un golpe. Esperad. No compliques las cosas. Para. Vamos a embestirlo. Policía, detenido el vehículo ahora mismo. Recibido. Patrulla de alto nivel encamina al sospechoso. Sospechoso fuera de Big Bang. Caemos otro partido. Le tomamos la persecución. ¿Dónde se esconde? ¿A quién lo ve? No vemos al sospechoso. Seguimos buscando. No, no. Pare. Vamos a embestirlo. Para, se lo repito, para el vehículo. No se muevan. Voy a darle un golpe. Va caminando. Atención, un coche patrulla de alto nivel se dirige a su ubicación. ¡Brigada! ¡El sospechoso está en el canal! Sin línea visual, cambiamos de sitio. Está mirando a alguien en los callejones. Hay un coche patrulla de alto nivel persiguiendo al sospechoso. Volvemos a verlo, cambio. Mirad bajo el paso elevado. Brigada, damos un rodeo a ver si lo encontramos. Mierda, el sospechoso se ha ido. Al final funcionó el plan. Mi identidad está salvo. Ahora, los agresores de Lina. Quiero encontrar al responsable. Damien fardó de un segundo hacker. Alguien dentro del Merlot. Tengo que averiguar qué sabe. Aiden, tuvimos un encuentro muy desagradable. Bueno, no te maté. Antes nos llevábamos bien. Te enseñé muchas cosas. Y mira ahora a un hacker de cuidado. ¿Eres tú el de las noticias? El justiciero. Mencionaste a un segundo hacker en lo del Merlot. Pero ya sabíamos que había otro hacker. Encontraste algo nuevo. Ah, intrigante, ¿verdad? Ven a verme y te lo explicaré. Dímelo. Y me planteo lo de vernos. Oh, no. Mi información, mis reglas. Además, tenemos que compensarlo de la última vez. Qué emocionante, Aiden. Ven pronto. ¿Qué es el brazo? Ya, no. ¿Dónde está ahí dentro? ¿Ya sabes qué? El verdadero ese me mira hacia arriba con ojo. Y yo ya le. Oye, no me miró a acá en el primer meta. Una vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.